¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparar hoyukito con chancho, una receta fácil y rápida. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando los siguientes ingredientes. Carne de chancho, hoyukito, cebolla, papa amarilla, ajo molido, ají mirasol, ají panca, palillo, vinagre blanco, vino, perejil, aceite, sal, pimienta y comino. Así que vamos rápidamente con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es agregar dos cucharadas de aceite en una olla y vamos a esperar que se caliente. Mientras se calienta nuestro aceite vamos a condimentar nuestra carne. Vamos a agregar una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de comino y seguidamente vamos a integrar. Y listo, ya nuestro aceite está caliente entonces lo que vamos a hacer es agregar nuestra carne. Agregamos rápidamente nuestra carne y seguidamente vamos a remover. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tapar la olla y vamos a dejar dorar por 3 minutos. Han pasado ya los 3 minutos y como pueden ver nuestra carne ha quedado perfectamente dorada. Así que lo siguiente que vamos a hacer es retirar nuestra carne y reservarla. En esta oportunidad estoy utilizando carne de cerdo, pero esta receta puedes utilizarla para hacer hoyoquito con pollo, hoyoquito con carne de res. La receta es la misma. Ahora vamos a agregar la cebolla picada en cubitos. Aquí estoy utilizando media cebolla. Vamos a removerlo y seguidamente agregaremos nuestro ajo molido. Voy a utilizar media cucharada de ajo. Vamos a remover para empezar a sofreír bien hasta que nuestra cebolla cambie de color. Como pueden ver ya están bien sofritos, ahora vamos a agregar el ají mirasol. Agregaremos una cucharada. Seguidamente agregaremos ají panca, media cucharada. Vamos a remover y esperar que se sofría muy bien. Vamos a esperar que los ají se separen del aceite. Como pueden ver ya se han separado los ajíes del aceite y ahora vamos a agregar sal. Agregaremos una cucharada de sal. Estoy utilizando tres cucharaditas de este tamaño que hacen aproximadamente una cucharada. Luego agregaremos la pimienta, un cuarto de cucharadita. También agregaremos un cuarto de cucharadita de comino. Y agregaremos también palillo. Vamos a agregar un aproximado de media cucharadita. Y ahora agregaremos el vinagre. Vamos a utilizar una cucharada de vinagre. Vamos a remover para que se evapore rápidamente. Listo amigos, ahora voy a agregar el vino. Vamos a agregar vino blanco, dos cucharadas. Y vamos a esperar también que se evapore el alcohol. Vamos a removerlo. Listo amigos, ahora vamos a agregar el ingrediente principal que es el hoyukito. Recuerden que aquí estoy utilizando medio kilogramo. Esta receta es súper fácil y rápida de preparar. Así como todas las recetas que tenemos en nuestro canal. Es por eso que te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas recetas. Recuerda compartir el video si te gusta. Y dejarme un like que eso me motiva a seguir compartiendo mis recetas. Muy bien amigos, ahora vamos a agregar mi secreto que es la papa amarilla. Yo estoy utilizando en esta oportunidad dos unidades y como puedes ver le he picado en cuadraditos. Pero si deseas también puedes rallar la papa. Esto le dará un espesor característico de nuestro plato. Vamos a agregar ahora el chancho. Que hemos reservado anteriormente. Vamos a removerlo un poco. Y ahora vamos a agregar nuestro perejil fresco. Estoy utilizando dos ramitas. Ahora vamos a agregar el agua. Y estoy utilizando una taza de agua. Removemos. Y listo. Ahora en este punto vamos a ajustar la sal. Para mi está perfecto. Ahora vamos a dejar cocer por 15 minutos a fuego medio. Muy bien amigos, ya han pasado los 15 minutos. Y como puedes ver nuestro yukito ha quedado perfecto. Ahora solo nos queda retirar el perejil. Vamos a retirar el perejil rápidamente. Recuerda suscribirte al canal. Regálame un like. Y déjame en un comentario que otra receta quisiera dar en un próximo video. Listo amigos, solo nos queda servir. Y así nos estaría quedando. Un delicioso plato para acompañarlo en familia. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!